El 9º Congreso Estatal Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obreras y Campesinos Agustín Cernas Servín anunció que dentro de tres años dejará la dirigencia de la Central Obrera Pero además, para la gente pobre que llegue a los recursos, no a través de los partidos, ni a través de la política Por ejemplo, nosotros tenemos 22 colonias del Infonavit, yo las recorrí hace tres años pero mi agenda no nos permite estar atento Y formé un equipo de trabajo con gente profesional y vamos a organizar a 20 o a 30 o a 50 No se trata de hacer una organización de masas para luego ofrecérsela a un candidato a un partido, no Es la lucha social, es el rostro nuevo de la croc Aquí hay que conocer las economías del mundo, los modelos del trabajo, las leyes Para poder hacer una comparación entre qué es lo que tenemos y qué es lo que deseamos